Y ahora vuelven los ribeleños para todo el Perú, eso ¿Dónde venderán un trago en mañanita? ¿Dónde venderán un trago en mañanita? Ahora se queda solita mi negra linda Ahora se queda solita mi guambra linda Cuando me ves con platita yo soy oncito Cuando me ves con platita yo soy oncito Y cuando no tengo nada soy botadito Y cuando no tengo nada soy huerfanito ¿Dónde venderán un trago en mañanita? ¿Dónde venderán un trago en mañanita? Ahora se queda solita mi negra linda Ahora se queda solita mi china linda Cuando me ves con platita yo soy oncito Cuando me ves con platita yo soy oncito Y cuando no tengo nada soy botadito Y cuando no tengo nada soy huerfanito Eso, hecha, 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 hecha Ese risa, así, con sabor Tómala Eso Bueno, este es Rosario Hey, hecha